Hoy me encuentro en Guatire, en el recorrido de la Parranda de San Pedro. Una parranda declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. A la Marranza de San Pedro, te llevo a mi canción. Un pasito para adelante y otro paso para atrás. Un pasito para adelante y otro paso para adelante. ¿Cuánto es tu profesor? 50 años. 50 años. O sea, usted es una leyenda, es una institución. Yo soy fundador de La Parra de San Pedro del 23 de enero. Es una de las tantas cofradías que hiciste acá en Guatire. Sí. Esto es San Pedro. Manuelito Aguiar. Este es mi maestro, Francisco Requena, dichoso. Toda la vida de estar en mi Guatire, en mi San Pedro. Porque San Pedro es esta tradición, pueblo, orgullo, perseverancia y sabor a pueblo. Cariño, cariño. ¿Qué representa para el guatireño y para el pueblo venezolano la parranda de San Pedro? Mira, la parranda de San Pedro es la permanencia en el tiempo de los pueblos. ¿Por qué? Porque sin amor y fe no hubiera existido la parranda de San Pedro. Y el pueblo venezolano tiene amor, fe, perseverancia. Fíjate, tengo tres días. Vine para San Juan, no llegué. En un vengo de Chile. Y yo digo, cariño, cariño. Voy a llegar o no voy a llegar. Me pusieron a pelar 100 kilos de verduras, pero cariño. Te inauguraron. Por San Pedro hago todo. Te voy a decir una cosa. Guatire tiene dos cosas que no las tiene otro pueblo. La parranda de San Pedro. La rica conserva el tiro y la parranda de San Pedro. Javier, ¿por qué estás en la parranda de San Pedro? Porque me gusta. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo esto? Como tres años. ¿Qué se siente estar dentro de tanta gente? De estar vestido de San Pedro, participar de la parranda. ¿Qué sientes tú con eso? Me siento feliz. Hago lo que me gusta. Y eso así, pues. Mándale un beso a los demás chamos, pues. Participen en el San Pedro. Es muy bueno. Pásenla bien. Soy aquí, nacida en Guatire. Me gusta muchísimo la parranda. Siempre he venido toda mi vida a la parranda. Y es algo que le inculco a los niños porque es nuestro sentir. Es algo muy nuestro. Y ellos se sienten felices con eso. Ya tienen varios años participando. Y hoy, bueno, teníamos dos años que no salía la parranda por la pandemia. Y bueno, este año, felices. No salimos por el ciclón. Sí, pero sin embargo, bueno, aquí estamos. Se impuso la cultura. Se impuso la cultura. Aquí estamos, parrandeando. El que no disfruta de la parranda de San Pedro, no es guatireño. Simplemente así. Esto es para nosotros una tradición. Muy, muy, muy felices. Eso para nosotros es un día muy esperado durante un año. Una festividad, muy ché. Hay artesanía también dentro de la parranda. O sea, esta es la marinasia. Marinasia de acá de Guatire. Hay unas maracas también que veo que tienen ustedes por aquí. El escultor es Daniel Berroterán. Esta es Eliseo Acosta, cuando se encontraba joven el señor. Un burro maraca. Un burro maraca. Un burro maraca. ¿Cómo es el burro maraca? Bueno, el burro maraca porque prácticamente... ¿Y suena esto? No, no, y suena como una maraca. Porque este es hecho con tapada y adentro tiene capacho. Igual que las maracas aquí, guatireñas, zamoranas. Pero es una actividad popular. Cómo no, papá. Y ante eso, bueno, mi nombre es Eduardo Córdoba y yo soy maestro cultor de Araira. Pero estoy aquí con la tradición. Mi abuela cuando me dormía, me dormía con los cantos de San Pedro. Eran los arrullos de las abuelas de antes. Esta viejita que está aquí de 95 años y todavía me sigue acompañando. Y es lo que el sentir de todos los guatireños, todos los 29 de junio nos unimos aquí. Somos uno solo. El día de San Juan, el día de San Pedro, el día de la Cruz, para nosotros son los días más importantes. Somos uno solo, sin distingo de raza, de credo, de religión, de partidos políticos. Nos unimos por la fe, la tradición y la hermandad que sentimos. Baila reggaetón, baila salsa, pero le meta al San Pedro. Y al San Juan también. Así es. Váyalo, mano. Qué bueno.